El Arobero no está acostumbrado a los jubles, por eso le debe doler. Arriba, arriba, arriba. El cuello. Ojo, porque se había parado y se cayó de nuevo, no sé si le arrojaron algo a Arobero. Esa no se va, ¿no? Lo sucedió. Viene Tevez para hablar con el Vasco Arroba-Reno. Ahí, ahí sí. Debajo de la oreja. Es que ahí, Mariano, estás muy bien.